Mamita querida, me diste nacer, me diste llorar, me diste reír y también jugar. Cuando estoy triste tu cuidas de mí. ¿Y cuándo te vas? Te empiezo a extrañar. Y espero verte regresar. Corro a tus tratos. Cierro los ojos. Te veo feliz mamá. Siempre en mis sueños estás. No hay mujer. Más linda. Mamita querida te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos. Que tanto me miran a mí. Veo tu amor. En cada rincón. Tengo tu luz. En mi corazón cada momento. ¿Qué pasó contigo? Me siento feliz. Con esta canción. Yo te quiero decir, mamita querida te amo con el corazón. Te amo mamá. Mamita querida.